El Congreso del Estado de Veracruz le niega al síndico del Ayuntamiento de Minatitlán, Nicolás Ruiz Roset, permiso para ausentarse del cargo y contender por la diputación local. De acuerdo a lo declarado por el funcionario municipal, desde el 19 de marzo solicitó al Congreso permiso para participar en la próxima contienda local. Sin embargo, esta entidad no tomó en cuenta las aspiraciones del funcionario, ya que, según él, amenaza intereses políticos de otras personas. Ruiz Roset declaró que él, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a contender por un cargo de elección popular. A esta nueva elección, pues me sumaré a la persona que sea, pero creo que debemos quedar en igual de circunstancias, porque aquí se ve la mano negra de que no me dejan participar y que quieren quedarse una persona con esa posición. Tengo firmado, sellado, recibido y bueno, yo consideraba, ayer hubo la sesión donde se fueron bastantes actores políticos, pidieron el permiso para participar y no entiendo por qué a mí no me lo están otorgando. Y es que Nicolás Ruiz Roset comentó que con esta situación su partido, el PRI, no está valorando el trabajo político y social que ha desempeñado a lo largo de los últimos años, si no por el contrario, le niegan esta oportunidad a quien lo respalda la población. Creo que el mensaje hacia mi partido es muy claro, he trabajado, tenemos capital de trabajo que hemos hecho ante los ciudadanos, tenemos el capital político necesario para sumarnos a los candidatos que vayan cerca de la presidencia municipal como la diputación local, pero también tenemos esa organización que nos respalda y que hemos ayudado a muchas colonias de Minatitlán en arreglar sus calles, en rellenar sus predios, en hacer colonias nuevas de gente humilde que se está llegando y creo que si no valoran ese capital político que uno trae, bueno, ya estará del partido, qué pasará el próximo 7 de julio en las urnas. Para TBS Noticias, tvsureste.com